La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro MAO, entregó a la Sociedad Dominicana 406 nuevos profesionales de grado, en una actividad encabezada por la señora rectora doctora Enma Polán Comelo, la maestra Eliana Inés Estrella Bautista, directora de esta entidad y el Consejo Universitario. La directora del Centro, maestra Estrella Bautista, resaltó que en menos de 10 meses de gestión, se está trabajando de manera ardua en eficientizar los servicios de la academia. La gestión que he presido junto al maestro Juan Miguel Vigiano y un formidable equipo humano que me acompaña, asumimos el compromiso de hacer el cambio, trabajando en beneficio de la colectividad y estamos cumpliendo. En menos de 7 meses de gestión, hemos trabajado ágilamente en la eficientización de todos los servicios, de manera muy especial, los de la unidad de ejercicio, haciéndonos más ágil y priorizando la atención a los usuarios. Aperturamos más de 7 monográficos en distintas carteras como forma de garantizar el éxito de esta evaluación. La rectora, Emma Polanco, expresó a los graduandos que estos sean ejemplos de la sociedad dominicana. Es un placer acompañar en su alegría también a los familiares de los graduandos y graduandas, porque les dieron apoyo y los motivaron a que finalizaran su carrera profesional. La sociedad dominicana espera que ustedes sean ejemplos, cada uno en el ámbito de su formación, que gracias a la conducta digna y culta, las generaciones jóvenes encuentren en ustedes referentes y bien reestados en los principios éticos y en los valores morales. Melody Frankeila Reyes Guzmán, de la licenciatura en Contabilidad, con un índice de 93.5 para Magna Cum Laude, le correspondió el agradecimiento en nombre de sus compañeros. Siempre habrá otra montaña y siempre vamos a tener novelas, viendo que solo era un estado más. La vida es una venta de un arma, la vida es una venta de la cosa viva, a donde no se trata de lo camino con que llegamos ni de lo que nos espera al otro lado, sino del ascenso, esos momentos que vamos a decorar para siempre. La doctora Enma Polanco tomó el juramento de los nuevos profesionales. Levantar su mano derecha, juráis con raro y raro con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo. ¿No se oye? Si así lo hicieres, que dos en la sociedad, dos de Magna. Quedan todos graduados y graduadas. ¡Felicidades! En la misa principal, la doctora estuvo acompañada de los miembros del Consejo Universitario. ¡Felicidades! ¡Felicidades!